Gente de las cuatro naciones, bienvenidos a este nuevo miércoles de video aquí en Jugo de Cactus Me he dado cuenta de que pese a que hablo en este canal principalmente del universo Avatar Pocas veces he hecho análisis de episodios o de series de episodios aquí O sea, hablando largo y tendido de lo que vemos en los episodios de la serie La Leyenda de Aang Lo cual, digo, me parece curioso porque ya hemos teorizado un montón de cosas Ya hemos imaginado un montón de escenarios Pero nunca nos hemos sentado a hablar de las maravillas que oculta el canon original de las series Así que voy a proponerles que inauguremos una nueva sección Probablemente una que se estrene los jueves Posiblemente podría ser que sea analizando episodios de ambas series Tanto La Leyenda de Aang como La Leyenda de Korra Si están de acuerdo conmigo ya saben denle like a este video y comenten estoy de acuerdo Por el momento como pequeña muestra el video del día de hoy El tema va a ser el episodio de El Desierto Y es que sin lugar a dudas este es uno de los mejores episodios de La Leyenda de Aang Hermosamente escritos y que oculta un montón de maravillas Que vale definitivamente la pena hablar sobre ello Así que cortemos con la guaguara y vayamos con el episodio de El Desierto Que por cierto le dio origen al intro de este canal Comencemos Beba el jugo de cactus Te refresca Nada te refresca más ¡Qué refrescante! Primero la cosa con el episodio de El Desierto Es que hizo algo que pocas series se animan a hacer De una forma tan evidente Y fue quitarle a sus protagonistas Todo tipo de esperanza O todo tipo de oportunidad O todo tipo de respuesta inmediata Estos famosísimos Deus Ex Machina Que siempre terminan salvando al protagonista En este episodio están completamente nulos No existe Y es que de todos los eventos que ocurren en la serie Tanto antes de ese episodio como después En ninguno de ellos se encuentran en un momento tan bajo Los protagonistas Estakatar, Ahsoka, Tofiang Como en el episodio del desierto Y eso es algo maravilloso O sea no que sea bueno que estén tan mal Sino que estuvo bien elaborado Que los hayan puesto en ese punto tan bajo Porque les demuestra No solo su humanidad Sino que de una forma casi ¿Cómo se le puede decir? Divina Se les recuerda a los personajes principales Que son humanos y que son niños O sea que no tienen todos los recursos todavía Como para solucionar las cosas tan deprisa Y eso creo que es la mayor lección de este episodio Vaya la cosa más importante Porque el tema de los maestros y los no maestros También resurge sumamente en este episodio Y es que como vemos Tanto Aang como Katara Son los maestros más poderosos en su elemento En el momento de la serie O sea en este punto de la serie Aang y Katara son los más poderosos En ese momento En el desierto Porque Tof prácticamente en el desierto No puede hacer nada Porque todavía no tenía la arena control Pero al poner a estos dos en un desierto Y a Aang con esta preocupación Y este dolor de haber perdido a Apa Su nivel de poder reduce drásticamente Lo que los regresa a un estado prácticamente de no maestro Y ellos no están acostumbrados a ello No saben ser no maestros Incluso Tof no sabe lo que es no tener poderes O vivir sin poderes De modo que en este escenario Donde ni Aang, ni Katara, ni Tof Saben vivir sin poderes Saben hacer cosas sin poderes El único que podría resolver El resolver el problema rápido O presentar una respuesta ahí Es Soka De hecho Soka es el personaje más fuerte En ese momento Es el que tiene más oportunidades de sobrevivir Más oportunidades de tener un plan Porque él toda la vida Se ha tenido que adaptar a un mundo Que no responde a su voluntad Él no tiene un poder No controla las montañas No controla el agua No controla el viento El wey al someterse a la naturaleza Sabe vivir en ella Él pudo haber sido la respuesta fácil a ese episodio A de Ah si no hay pedo Estamos perdidos Pero ahorita utilizo una brújula Que me voy a inventar Con una ardilla Una cuerda y una brújula Y vamos a salir del desierto Él podría ser la respuesta Y brillantemente Los escritores Lo drogaron O sea es que No solo es graciosísimo El chiste del jugo de cactus Que se avienta Soka en ese episodio Sino que le da respuesta Y completa justificación Al hecho de por qué Soka También es un inútil En esta situación Y es que para terminar De aterrizar esta idea Tengo que regresar A la primera temporada Cuando se nos presentó Al personaje de Soka Que si bien se nos presentó Como el bufón Y el alivio cómico También se nos presentó Como este personaje Que siempre busca Una respuesta Un camino O que es muy práctico O el que ya vimos En el episodio de Jet Sigue sus instintos Confía en esa humanidad En la que ha tenido Que confiar toda su vida Al no tener El control De un elemento Por lo mismo Soka está mejor adaptado A sobrevivir Situaciones Y a mantener la calma En situaciones Que él no puede controlar Como lo es Verse rodeado De una cosa O de un ambiente En el que no tiene El control Este ejemplo Del comportamiento de Soka También se ve reflejado En el episodio del pantano Ya que él es el único Que no se destruye Totalmente Con la cosmología Mística del pantano Y él sigue Manteniéndose firme A que lo que tiene que hacer Es sobrevivir De hecho En todas las visiones El que menos se confunde Por ellas Es Soka Que si bien ve a Yue Y todo esto Si se le va el pedo Pero como que se Se sobrepone a sí mismo Y sigue pensando Tengo que encontrar A estos dos güeyes Y salir de aquí Y se mantiene firme O sea El güey sabe Que en una situación Que no se puede controlar Lo más importante Es mantener la calma Y pensar en un plan Por lo mismo Él en el episodio Del desierto Hace lo que cualquier persona Que no posee El control De los elementos Hubiera hecho ¿Qué necesitamos Si estamos en un desierto Agua Líquido Porque si nos deshidratamos Vamos a valer mal Y pasa lo del jugo De cactus Y en ese momento Se anula Toda esa sabiduría Y todo ese control Y todo ese poder Que Soka tiene Al ser un no maestro Y lo vuelven Alguien inutilizado Porque ese es el chiste De este episodio De mostrarnos Lo difícil Que es las cosas O que serían las cosas Si nuestros personajes No tuvieran estos poderes Que los ayudan Y ya con los cuatro Protagonistas Completamente inutilizados Comienza la travesía Donde se forja El temple De cada uno De los personajes De hecho Toda la estructura Que nos habían venido Vendiendo Desde la primera temporada Toda la personalidad La psicología Y los valores Y cada desmadre De estos personajes Son puestos a prueba En este episodio Anki Su ideología De la paz Del control De buscar otro ángulo De mantener la esperanza De la alegría Se ve completamente Este como se le dice Retado Y medido En que tiene que darse cuenta De que el mundo No siempre es color de rosa No siempre se puede pensar Como un maestro aire Y de Ay bueno Le doy la vuelta O esquivo el desmadre O a ver que hago Y a veces tienes que pararte De frente Y romper madres Para llegar A la salida A Kian Se ve Completamente retado En su personalidad En su visión De la vida Y en su Mensaje Como maestro aire Y es algo brillante Lo mismo con Katara Siempre se la pasa Diciendo Que ella puede Hacerlo todo Que tiene La necesidad De ayudar Que no se va a rendir Que puede hacer Las cosas Y que siempre va a mantener Unida a la gente Y en este episodio Se le ve ese reto Se le ve esa misión Completamente Casi imposible El de tener que mantener Unido a un grupo Con un Ang Completamente encabronado Un Atof Que se siente inútil Y un Sokka Drogado Aquí Katara De verdad Se le da una muestra De lo que es Verdaderamente liderar En situaciones De completa desesperanza Y es que En el episodio De la prisión Donde Katara Da su super speech Del avatar Regresó Todo Levántense en guerra Aquí Katara Es más como Un White Sican Que va a un pueblo Mágico A hablarle A las personas De ese pueblo Mágico De que echándole ganas Pueden salir en la vida Que alguien que sabe Cómo están las cosas Y ojo Esto lo voy a explicar Un poquito mejor Katara Si sabía Cómo estaba la guerra Si sabía Que las cosas Estaban mal Digo Vio morir A su propia madre Claro que sabía Lo que el sufrimiento En la guerra Significaba Pero realmente Nunca lo había vivido Tan de viva voz Como lo vivieron Todas esas personas En la prisión O sea Esos güeyes Fueron capturados Probablemente Torturados Y sometidos A tal nivel Que ya no creían Ni en ellos mismos Katara Por el contrario Todo ese enojo Todo ese rencor Toda esa mierda Que le tocó En la guerra Le permitió salir adelante Y mantenerse firme Todo gracias a que También estaba En un territorio Alejado de la mayoría De los ataques De la nación De fuego En otras palabras Katara Era la morra Waisikan Que tuvo todas las oportunidades Para triunfar En la vida Con respecto al resto De los maestros tierra Que no habían tenido Una oportunidad Y por eso Estaban tan derrotados Completamente En otro lado En el episodio Del desierto Aquí Katara Está en las mismas Condiciones Perdió las mismas Cosas Y se encuentra En la misma Situación Desesperada Y aún así Se mantiene Y sigue luchando Porque esa esperanza Siga ahí Porque no están derrotados Por explicarles Que podemos salir Y que si nos dejamos Vencer Va a valer madre Y ella Toma el mando Toma el control Y sigue avanzando Y sigue resistiendo El temple de Katara Se termina de Solidificar En este episodio Y también es brillante Pero sin lugar a dudas A quien peor le va Es a Tof Y es que desde el primer episodio En el que se nos presentó Este personaje Siempre nos quedó claro Una cosa A pesar de ser ciega Y a pesar de que la trataban Como una niña inútil Tof nunca se sintió inútil Tof nunca se sintió débil Y más que nada Nunca sintió la necesidad De depender de nadie Y en el episodio Del desierto Finalmente Es todo eso Que la gente Siempre creyó de ella Sin mencionar La regañiza Completamente injustificada Que recibió de Aang Que seguramente También le terminó Doliendo un chingo Aquí Tof Está en su punto Más bajo Y peor que Aang Inclusive yo lo diría Porque ella Toda la vida Se ha convencido De que no necesita Nadie De que es la mejor De que no necesita ayuda De que yo cargo Con mi propio peso Y en el episodio Del desierto Ella es un peso Suena mal Y suena feo Pero es la verdad No puede ver No se puede orientar No puede ni pensar Por la sed Se siente culpable Por haber perdido a Apa Por primera vez En su vida Es lo que sus padres Siempre le dijeron Que era Es lo que todo el mundo Le dijo que era Y eso la destruye Por eso en lugar De ponerse mala onda O por eso en lugar De decir chistes De hacer bromas O de mostrar Esta personalidad De ah si yo soy la mejor Y me los voy a chingar A todos Todo el episodio Está callada Está pensativa Está perdida Porque por primera vez No sabe Cómo salir De una situación Que no controla Como dije Este episodio Es maravilloso Por eso Porque puso A todos nuestros Personajes favoritos En las situaciones Que tanto habían Dicho que podrían Superar Y los pone a prueba Y les dice A ver culero Vamos a ver si es cierto Súperame este desmadre Y la única persona Que se mantiene Totalmente En su estado Es Katara Porque Ang Si se destruye Ang si se deja Llevar por el odio Al grado de que Estuvo a punto De matar a los areneros Y de no ser Por Katara Que lo regresa A la realidad Hubiera habido Un desmadre ahí Lo mismo con Toph Toph De no haber sido Por Katara Que la tomaba De la mano Que la seguía Alentando Y que la llevó A un lugar En donde Pudo recuperar Su confianza También se hubiera Derribado Con Soka No cuenta Porque él estaba Drogado Por si por alivio Cómico Pero también Porque Soka Para este punto De la serie Ya no necesitaba Medir su temple Él ya tenía Un temple Hecho Y ok Aquí voy a tener Que hablar De otra situación Y es el episodio Donde él forja Su espada Y es que Aquí ya ocurrieron Más cosas Del episodio Del desierto Al episodio De la cosa Esta con Pian Dao Pasan Diferentes situaciones Diferentes momentos Que hacen Darse cuenta A Soka Que necesita Más entrenamiento Pero su personalidad No cambia Él sigue siendo Un guerrero Él sigue siendo Alguien dispuesto A proteger Alguien creativo Alguien que siempre Encuentra Un plan Para salir De los problemas Por eso Soka No necesitaba Ser puesto a prueba En el desierto Él necesitaba Ser puesto a prueba Antes De la invasión De la nación Del fuego Pero ya hablaré En un futuro Del episodio De Pian Dao Y esta situación Con Soka En resumidas cuentas Lo que puedo decir Del episodio Del desierto Es que supo Hacer algo Que como dije Pocas series Hacen Se animó A poner a prueba A nuestros protagonistas Y de esta forma Nos demostró El por qué Verdaderamente Son los buenos De la historia Y son los que Se merecen Todos los aplausos Sin mencionar Que tiene momentos Sumamente épicos Chistes que van a pasar A la historia Y partes de memes Sumamente asombrosos Que definitivamente Dejaron algo que decir Pero esto No termina aquí Porque tenemos que hablar De la otra contraparte Que es Zuko Si no mal recuerdo El episodio del desierto Ya es después De todo el desmadre De Zuko solitar Y todas esas cosas Y Zuko aquí Ya está entrando En un punto En el que ya No sabe qué hacer Zuko también Ya se encontró Se perdió Y se volvió a encontrar Y es cuando toma La decisión De cambiar El rumbo De su vida Que es cuando Se van hacia Basin C Y ahora Esto pareciera No importar Por todo lo que Están viviendo A Ankara Y el equipo Avatar Pero si importa Porque Zuko Ya había tenido Este arco De estar en su Punto más bajo En el episodio De Zuko solitario Que también quisiera Hablar de él después Pero en el episodio Del desierto Empieza la verdadera Catarsis de Zuko De hecho Yo digo Que ese conflicto Que trajo Que se vio resuelto Hasta el final De la serie Zuko lo venía Construyendo Desde el episodio Del desierto Que era Si de verdad Iba a dejar De buscar al avatar Y si iba a ser Una vida O si Quería Buscar al avatar A toda costa Sin importar Lo que eso Significara O sea El episodio Del desierto Para Zuko Es eso Es entrar En esa Encrucijada Del destino Y tomar Y empezar A tomar Una decisión Por eso Aparecen Estos güeyes Que quieren Capturar A Airo Y a Zuko Porque ahí Zuko Vuelve a ver Como su propia Nación Lo sigue Rechazando Lo sigue Intentando Capturar Y por eso Una persona Del reino Tierra Los ayuda A entrar A Basin C para Darse cuenta De que A pesar De todo El daño Que la nación Del fuego Ha hecho Todavía Hay personas Dispuestas A ayudar A quienes Lo necesitan Zuko Recibe Nuevamente Una visión Del mundo Y se da Cuenta Que efectivamente La nación Del fuego Está haciendo Cosas Malas Por eso En el barco En el episodio Siguiente Zuko Está muy Pensativo Y decide Ayudar A los Libertadores Porque ya Está viendo Lo mal Que está La nación Del fuego En otras Palabras Mientras Nuestros Personajes Principales Están En su Punto Más Bajo Descubriendo Su Verdadero Ser A la Hora De los Problemas Zuko Está Viendo Por primera Vez Los problemas Fuera De los Suyos Y Está Dándose Cuenta Que Las Cosas Están Mal Y Que Pronto Deberá Tomar Una Decisión Definitivamente El episodio Del desierto Es un Señor Episodio Que vale Por completo La pena Así que Yo Al episodio Del desierto Del libro Dos De la Leyenda De Anne Le voy A poner Cinco Estrellas Porque Hizo Cosas Maravillosas Y Supo Equilibrar A la Perfección El Contenido Infantil Con El Contenido Profundo Con Los Chistes Con El drama Con La risa Y Con El dolor Definitivamente Una obra Maestra De la Animación Que Mínimo Todos Deberían Deber Una Vez En Su Vida Así que Bueno Gente Espero Que Esta Pequeña Reseña Del episodio De El Desierto Les haya Gustado Honestamente Yo me Diverti Mucho Haciéndolo Y Si Me Gustaría Instaurar Los Días De Reseña De Episodios Porque Creo Que Estaría Padre Indagar Cada Una De Las Pequeñas Joyas Que Hay En Estos Capítulos En Estas Series Pero Como Dije Eso Lo Decidirán Ustedes Así que Si Están De Acuerdo Con Que Se Abra Esa Nueva Sección Digan Yo Estoy De Acuerdo En Los Comentarios Denle Like Suscríbanse A este Canal Y Así Yo Reviso Y Si Se Hace Pose Hace Nos Estaremos Viendo Para El Viernes Con Una Nueva Teoría Y Para El Sábado Con La Reseña De Doctor Strange In The Multiverse Of Madness Obviamente Reseña Sin Spoiler Así Que Estén Atentos Al Contenido Del Canal Porque Se Van A Venir Más Y Más Cosas Yo Aquí Ya Me Despido Así Que Bueno Cuídense Mucho Que La Fuerza Los Acompañe Y Recuerden Que La Separación De Las Naciones Es Una Ilusión Somos Un 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 Un